Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro video review más en el cual les comento y les muestro uno de mis artículos de colección y ahora en esta ocasión les vuelvo a revisar otro de mis autitos Tycats, pero en esta ocasión es nuevamente de la promoción de autitos a control remoto de la marca Shell, de la marca petrolera anglonesa Shell junto con la marca de autitos a control remoto también holandesa Brandbase y bueno, porque como sabemos ahora esta promoción nuevamente está de vuelta acá en Chile, de hecho trae tres, de hecho compré para mí tres coches marca BMW, el resto son los otros los otros tres son el Hyundai del WRC, el Ferrari de Fórmula 1 y el Nissan de la Fórmula E, pero eso yo ya lo compré anteriormente porque yo ya lo revisé, ya lo compré y ya lo revisé anteriormente hace casi un año, cuando también estuvo esta promoción cuando también trajo acá a Chile esta promoción la petrolera anglo-enlandesa multinacional Shell y bueno ahora en esta ocasión el video review se trata de el BMW M4 GT3 versión Shell y Brandbase bueno, acá pueden ver este autito, como yo ya les dije, este es un BMW modelo M4 GT3 y bueno, como todos sabemos y como todos los automóviles de esta colección funciona con una batería que funciona con Bluetooth y usa, como yo ya les dije, una aplicación usa una aplicación como control remoto, de hecho en mi celular yo ya descargué esa yo ya descargué esa aplicación y le hice un video de demostración de cómo, de, en donde yo probé con uno de mis autitos de esa, de Shell y Brandbase esa misma aplicación como control remoto y bueno de hecho, al principio no quise comprar, no quise descargar la aplicación pero al final me decidí y también decidí comprar baterías decidí comprar una solamente y ponerla a cualquiera de mis autos además, son baterías recargables cabe mencionar y bueno bueno, en cuanto a los datos técnicos bueno, lamentablemente no encontré datos técnicos de esta versión del BMW M4 GT3 así que los voy a descartar por el momento así que, no, quiero decirles que esta vez los voy a descartar y también decirles que esta es de la segunda generación del BMW 4 Series que como sabemos se fabrica desde el año anterior o sea 2021 y recordemos que la primera generación nata del año 2014 y bueno bueno, acá pueden verlo bueno, podemos ver que los colores que predominan en este autito son el color blanco acompañados con color negro azul, celeste y rojo como ustedes pueden apreciar que son los colores oficiales de la filial deportiva y de alto rendimiento M de BMW y bueno podemos ver que las podemos ver que las ventanas tanto del parabrisas así como las laterales y la ventana trasera la posterior son polarizadas bueno, podemos ver que sus retrovisores precisamente son de goma como ustedes pueden apreciar bueno, podemos ver que bueno, podemos ver que sus llantas son de color negro y bueno y además y además y además las las gomas de las gomas de los neumáticos y además las gomas de los neumáticos son precisamente de hule de caucho como ustedes pueden apreciar bueno podemos ver bueno, podemos ver ahí que dice bueno, ahí podemos ver que dice en este cartel dice el número 21 el dorsal número 21 y podemos ver que dice bmvm.com que como sabemos es la página web oficial de la filial deportiva de alto y de alto rendimiento de la marca automotriz Favara bueno podemos ver que acá tiene más logos acá tiene más logos precisamente que no no alcanzo a ver para nada así que no sabría decirles qué qué marcas son y no las conozco y bueno bueno podemos ver que bueno podemos ver que sus faros son 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 translúcidos son de color translúcidos son transparentes podemos ver que la parrilla es de color negro precisamente bueno podemos ver que tiene una pegatina en el en el en la parte superior de en la parte superior de su parabrisa que en la que tiene el logo de la marca automotriz Favara BMW y el logo de su de su filial de alto rendimiento y deportiva M Motors por precisamente y bueno y podemos ver estos mismos logos también aquí en el alerón en el alerón en el alerón o sea en el alerón trasero o spoiler como quieran decirle bueno y acá podemos ver también este mismo logo acá situado en la parte la parte superior derecha de el o sea la parte superior izquierda de de esta del del capó y bueno podemos ver que bueno podemos ver que podemos ver otro emblema de la marca BMW pequeño coronando la parte la punta del del capó bueno podemos ver bueno podemos ver que acá bueno acá podemos ver que también tiene luces bueno en esta ocasión son luces reales igual que las delanteras de color en esta ocasión de color rojo traslúcido bueno podemos ver que ahí podemos ver que si si no se ve tan borrosa si no bueno podemos ver ahí otro logo de la marca de la marca BMW también aunque se aunque la cámara no la está captando bien bueno ahí está ahí la está captando precisamente podemos ver ahí otro emblema de la marca BMW también de la famosa de la famosa hélice de la famosa hélice de color blanco y celeste que como sabemos como todos sabemos BMW al principio se llamaba Ram Motors y fabricaba precisamente fabricaba precisamente motores de aviones y bueno y podemos ver ahí nuevamente la dirección de página web de la página web oficial de la ya mencionada BMW muy muy bonito este autito y bueno bueno ahora lo voy a dejar aquí y a continuación les voy a hacer unos comparativos de tamaño con otros autos que tengo por ahí esperemos un momento de esta misma promoción bueno en esta ocasión tenemos una comparativa triple con el Ford Mustang de NASCAR del equipo PENS que el 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 Hyundai i20N del WRC y mi otro y mi otro BMW en este caso el 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 M4 Motorsport o sea la otra la otra versión del del M4 bueno podemos ver que entre estos cuatro autos no hay mucha diferencia son del mismo tamaño y además bueno también ambos son tanto de Brandbase como de Shell como ustedes pueden apreciar y bueno ahora los voy a los voy a sacar y bueno finalmente para recomendarlo bueno se los recomiendo a todos los fanáticos como yo de la marca BMW es bueno a los fanáticos del deporte motor a los fanáticos de cualquier otra marca de automóviles y a los fanáticos de cualquier de cualquier marca de autitos Taycats también se los recomiendo 100% y bueno de hecho este lo compré en una estación de servicio Chelaca en Chile precisamente acá en Santiago de Chile me costó no sé exactamente cuánto cuestan o 4.000 o 5.000 pero eso más o menos cuestan estos autitos de hecho la promoción aún está vigente pero ya están empezando a acabarse los stock de esta promoción así que bueno no solamente el stock de los autitos también se está empezando a acabar el stock de las baterías así que próximamente ya no va a estar válida esta promoción y bueno y bueno y con esto finalmente doy por finalizado este video review recuerden por favor al ver este video comentar suscribirse a mi canal TF Coyote F1 dar su me gusta activar la campanita de las notificaciones y compartirlo como todos mis propios video reviews y con esto cierro este video adiós camifuera chao chau